Televisión en movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno transmitiendo desde las instalaciones de MVM Televisión en esta nuestra última emisión de la segunda temporada del programa Médico de Cabecera. Ha sido un gusto para mí que nos hayan permitido entrar hasta sus hogares para compartirles información para el cuidado de su salud. Les recuerdo que pueden seguir en contacto conmigo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook en MVM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno. El teléfono del estudio es el 205-6300 o bien me pueden enviar un mensaje a través de vía WhatsApp al 951-237-1003. Hoy vamos a tener un programa muy especial que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo por la temporada de estos cambios de clima que muchas veces no favorecen a los pacientes que tienen alguna. Así que vamos a empezar entonces la consulta del día. Para hablar de alergias en los niños, tenemos como invitado al doctor Rodolfo García Caballero. Él es alergólogo pediatra, muy reconocido aquí en nuestra ciudad. Así que es un gusto para mí que haya aceptado nuestra invitación, doctor. Gracias, doctora Jessica. A usted por la invitación y tener esta oportunidad de comunicarme con mis paisanos. Claro. Pues, ¿qué le parece si nos dice, para empezar, a qué se le denomina una alergia? ¿Qué quiere decir realmente una alergia? Bueno, desde la palabra, desde las raíces, viene que es una reacción alterada del organismo a ciertas cosas. Por ejemplo, si no estamos en contacto, usted o yo, con el polvo. Usted es alérgica y yo no, pues yo nada más voy a hacer esto y usted puede empezar a estornudar, a sentir como son en los ojos, en la garganta, tener catarro. Incluso hay personas que luego presentan hasta síntomas bronquiales. Eso es lo que es, es una reacción exagerada del organismo, hace ciertos estímulos y tiene manifestaciones en varias enfermedades. Me gustaría que en esta ocasión nos hablara sobre todo de las alergias respiratorias, enfocándonos un poquito más a rinitis y asma. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes que se presentan en estas dos entidades? De la rinitis como tal, pues sabemos de rinos nariz, itis inflamación, o que también se llama rino conjuntivitis, porque involucra mucho al ojo, sabemos que están interrelacionados. Los síntomas principales son, decimos, si empiezan los síntomas desde el ojo, puede ser enrojecimiento de los ojos, que lloren los ojos, obstrucción de la nariz, comezón que tiene el paciente, y el catarro frecuente y estornudos. Eso sería lo que es la rinitis alérgica. Y en forma crónica lo que va a predominar es la obstrucción, que le va a dar mucho problema sobre todo a los niños. En cuanto al asma, los síntomas principales son la falta de aire que presentan los niños. Entonces, silbido, ronquido, y se les cierra el bronquio y excesos de tos, que puede esta enfermedad ser desde muy leve, moderada o grave. ¿Más o menos la edad de presentación o lo más común que podemos encontrar estas enfermedades? Estas enfermedades se pueden presentar desde los primeros meses de vida. Si estamos hablando de la rinitis, puede estar relacionada más con estímulos como alimentos, alimentos, principalmente, estamos hablando de la asma, puede estar relacionada con trastornos cuando tienen los niños reflujo desde los primeros meses de edad, presentan un broncoespasmo, y ya posteriormente se pueden ir dando las causas alergénicas como alimentos también, en relación a esto, o el ácaro del polvo, que es de los más frecuentes, en edades posteriores ya 3, 4 años los pólenes, y ya más grandecitos, si en el medio hay, pueden ser también hongos. Lo importante también puede ser, pero que se relaciona con antecedentes familiares, cuando hay alergia al gato, y al perro es menos todavía, y también uno de los grandes factores puede ser la cucaracha. Ahorita que nos menciona los antecedentes familiares, ¿qué tan importante es que en casa mamá o papá tengan alguna alergia para que el niño pueda padecerla? Es muy importante, sobre todo si la tiene la mamá. Vemos, por ejemplo, que en los casos de asma puede dar un 70% si la madre es asmática, que el niño lo desarrolle, y sobre todo si es varón y es el primer hijo, entonces deben tomar todas las medidas precautorias. Si son los dos papás alérgicos, por ejemplo, si un papá tiene una alergia, y se puede decir 30, 40% de cualquiera de los padecimientos, porque acá podríamos mencionar los principales, la rinitis, ya dijimos, de la nariz, los bronquios, el asma, y también lo muy importante que es la dermatitis atópica, que después hablaríamos de esto, que es el trastorno de la piel. Pero de eso vemos que si los dos papás tienen un padecimiento alérgico, aunque no sea el mismo, y el niño tiene la tendencia a desarrollar hasta un 70 o 80% de posibilidades de presentar una alergia en cualquier etapa de su vida. Y al contrario, cuando es un hermanito, pueden tener un 30 o 40%. Cuando no hay alergias en la familia, pues está un medio inadecuado, con factores desencadenantes, pueden tener hasta un 15 o 20%. Es muy frecuente en la consulta pediátrica el niño que acude porque se enferma muy seguido de vías respiratorias. Entonces, ¿cómo poder hacer el diagnóstico o cómo saber la diferencia si es porque son infecciones de repetición por alguna otra causa o nada más por su propia inmadurez del sistema inmunológico o porque realmente padece alguna alergia? Sí, muy bien enfocado. Como lo dijo usted, tendríamos el niño, ¿no? Podemos tener el niño los primeros meses de vida, está enfermado seguido. Si está la antecedente de guardería, generalmente los primeros tres años presentan cuadros virales, que tienen fiebre, catarrito y todo, y no se deben administrar antibióticos, que es un error muy frecuente. Si es un niño que, hicimos la historia clínica, vemos que los papás tienen alergia, los hermanos tienen alergia, y está presentando catarritos, está recayendo, trucesitas, ahí ya empezamos a sospechar que puede tener una alergia. Sobre todo también si los primeros meses tienen un antecedente de problemas de la piel. Y de esto, generalmente no tienen fiebre en estos cuadros, si tienen la obstrucción nasal, que es crónica, pueden tener la respiración oral, y ya empiezan también a presentar los síntomas de asma, entonces pensamos en una alergia más que nada. ¿Hay algún estudio de laboratorio que se les pueda hacer? Sí, de esos tenemos de laboratorio, bueno, cuando ya tenemos todos los síntomas clínicos, una algo que nos puede orientar, puede ser la determinación anticuerpo, que es la inmunoglobulina E total, que puede estar elevada. Pero algo muy específico ya son las pruebas de alergia, que las podemos hacer desde niños pequeñitos, pero nos vamos enfocando a lo que probablemente les puede desencadenar el padecimiento. Eso es muy importante, es muy importante que lo mencione, doctor, porque ya venden, digamos, en el laboratorio toda una batería para que sepa la mamá si es alérgica, que muchas veces ni siquiera está indicada por un médico, llega y pide, quiero ver si mi niño es alérgico, y le hacen de todo. Entonces muchas veces no está enfocado a lo que realmente está expuesto el niño, son como paquetes que ya vienen así. Sí, no se aconseja que vayan directo al laboratorio, que vayan ustedes primero con el pediatra primero, con el médico general, el pediatra, y ahí ya van muy bien orientados, entonces le dicen, bueno, sí puede tener una alergia, no puede tener una alergia, que queramos hacer, dan tratamiento, mejoría de medio ambiente, y todo el niño sigue recayendo, entonces sí va a requerir exámenes de laboratorio, entonces en caso necesario se hace una monoglobulina E, o también cuando se piden serían las pruebas cutáneas, ya directo, porque sabemos que esos anticuerpos no duran mucho tiempo en el cuerpo, se eliminan dos, tres días de la vida media de la IgE, entonces cuando, si les hacen una de estas pruebas de laboratorio, pues pueden salir negativas, porque no se encuentran en ese momento en contacto con el paciente con esos alergenos. Y otra cosa que como son kits, como usted menciona, vienen a veces a árboles que hay en Rusia, en otros lugares que no hay en Oaxaca, y que aparte se lo hacen a niños que todavía ni han desarrollado esa alergia. Y lo que vemos es que, bueno, son buenos laboratorios, pero casi todos lo reportan negativo. Tengo entendido que los alergólogos tienen que tener un conocimiento del ambiente en el que trabajan, de cuáles son los pólenes, pues lo que realmente está expuesto el paciente, no es lo mismo a lo mejor un alergólogo aquí que un alergólogo en Monterrey, supongo. Sí, porque nosotros nos basamos principalmente, hasta en el mismo Oaxaca tenemos las siete regiones que son diversas, que pueden ser de diferentes factores encadenantes. Por ejemplo, aquí en la ciudad el principal sería el ácaro del polvo, pero si estamos hablando de otras regiones, oye, pólenes, pero si estamos hablando de la costa donde hay más humedad, ahí casi no va a haber pólenes, porque los pólenes se absorben la humedad, se precipitan, no los inhalan, entonces no dan tanta sintomatología. Entonces tenemos que ir viendo de todo, y sobre eso basamos el kit de pruebas que le vamos a dar al paciente. Lo basamos en esto, en una buena historia clínica, de qué región proviene y la edad sobre todo es muy importante. No vamos a someter a un niño de un año a hacerle 40 pruebas, sabemos que no va a ser alérgico a nada de eso, ¿no? Vamos viendo, tenemos sospecha de alimentos, también buscamos una buena correlación clínica, para ver si le hacemos las pruebas o no. Si el niño comió algo y le hizo daño, suspéndaselo, tan sencillo. Después lo vamos a reiniciar. Ok, bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, para de regreso seguir hablando sobre alergias con el doctor Rodolfo García Caballero, así que no se despeguen de su televisor. Regresamos. ¡Gracias!